Música Y que onda amigos de Youtube Una vez mas aquí Creepyhunter como ustedes En un gameplay directo de Asphalt 8 Airborne Si al fin lo dije bien Es que ese juego Tenia la maldita costumbre de decirlo al revés Y bueno chicos pues He estado practicando mucho desde la ultima vez Que subio el video Que fue hace como unos 4 dias o 5 Y he estado compitiendo Mejorando el carro Ya le he puesto demasiadas cosas Como pueden ver ya esta demasiado avanzado En comparacion de como lo tenia antes Y bueno chicos vamos a jugar Otra vez en multijugador Para ver que tal nos va ahora Vamos a darle en siguiente Unirse a la sala Este espero que ahora si vaya A tener buenos lugares Porque de hecho Ya habia grabado el video Y de hecho lo planeaba subir ayer Pero por cuestiones de copyright Y cuestiones de Todo ese tipo de derechos de autor De Youtube Me toco Ahora si que Borrar el video Porque dije No pues entonces mejor me va a tocar Investigar mas acerca de Youtube Y de los derechos de autor Y ya investigue Y todo de la cancion Y bueno Ya Aparte de que el video Me habia quedado un poco falto de comentarios Le habia falta No se Mas emoción Algo mas al video Ademas de los sonidos del coche Porque me toco bajar el volumen Ay dios mio Madre de dios Osea ni siquiera me dejaron Avanzar tantito Y ya me habian tumbado Madre mia A ver vamos a Eh ya ven Estos coches pueden volar Hacen de todo Pues asi quien no los compre Ni siquiera me fijé En que pista es Creo que es los Alpes Al revés Y ahi va El cuarto lugar Uy chaval Ah madre mia Ahí se quedo el El filtro El filtro El nitro Ah es que estaba pensando En mis peces Que no les he limpiado El filtro Y la cancion Ah Ahí esta Ahora Oh un helicóptero Que genial Otra vez Wow Van bien rapido Aquí los helicópteros Madre mia Oh Ah no Ah madre de dios Ah no Estaba bien porque Uy que casi pego Ah chaval Ahí esta el tercer lugar Ahí esta el tercer lugar Agarro nitro Ahí esta Ya casi Ya casi Ya casi Madre de dios Madre Pisando el Los talones Despegate de mi Maldito Vamos Alcanzalo Chava Dios mio Otra vez me estoy quedando Sin comentar No Tengo que decir algo Madre mia Ah chicos Este La verdad Les queria agradecer Por Ahora si que Estar conmigo Y apoyarme en todo Chicos Ya somos 600 Suscriptores Osea Wow 600 No planeaba llegar a tantos Realmente dije A lo mejor hasta 500 Llego y si bien me fue Pero ya llegue a 600 chavales Y gracias a ustedes A cada uno de ustedes Por suscribirse Muchas gracias Este Se que no todos ven los videos Muchos Pues no se Por que no los vean Este Pero de todos modos Se les agradece demasiado El estar suscritos Porque Eso me inspira A seguir haciendo videos Y Seguir grabando Y pues la verdad Chicos Muchas gracias Por estar ahí Este Ah otra vez No la agarre Madre mia No Me estan dejando En cuarto Estos desgraciados Les segui diciendo Demasiadas desgracias A ustedes No saben Cuanto se los agradezco A ver A ver si en este Tajillo Me los alcanzo Uy Dios mio Chaval Dios mio No Y ni ese fue suficiente Para alcanzarlos Es que estos tíos Van con todo Ahí esta Ahí esta el tercer lugar No Ya me la pele No Ya Ya Yo me la pele Maldita sea No Madre mia Me dejaron En cuarto Que desgraciado Ah no hay problema Ahorita Me quitan la racha De victorias Vamos a ver La próxima carrera Unirse Ah ya me alcanza Para mejorar el coche Este Ah si les segui diciendo Demasiadas desgracias Les doy No saben Cuanto se los agradezco Realmente Para mi es un Bonito hobby De estar O eso era si que Con ustedes Estar ahí Como se llama Es que es Un poco difícil De explicar Esa sensación Que tenemos Los que subimos videos Porque cada vez Que hayas un comentario Positivo En uno de tus videos La verdad Que te inspira Oye Hay gente Allá afuera En el mundo Que aún ni conozco Y me está apoyando Oye Es increíble eso Se siente increíble Es como No se Y esto de subir videos La verdad Es uno de los más bonitos Hobbits que tengo Me encanta Y yo no subo videos Para ganar dinero O sea Realmente yo Solo quiero subir videos Para Pues no se Este Enseñar a la gente Oh Lo tumbé Ándale maldito Al fin Ya tenía ganas De tumbar a alguien Hoy voy en primer lugar No hagas tonterías Creeper Thunder No hagas tonterías Uy Madre mía Uy Madre mía Uy Madre mía Uf Uf Chaval Ay Chaval Me cago Con este carro Pero me cago En la madre Con el carro Uy Oyalo A la verga Se amaniacó Como que el carro Se enojó Y dijo Ey ¿Qué andas diciendo de mí? A ver Vamos Vamos Demuestra que vales Cada dólar Que he invertido en ti Madre de dios No No, 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 no Sí, sí, sí Muy bien Eso es todo Ay Me quedé sin abraza Es que Es un poco ¿Qué? Pero Pero Hija Chaval Bien Ella ya va al desgraciado Tercer lugar No Madre mía Voy en cuarto Ah Chaval Dime primero Y que me va Me va dejando Por mucho Hijo de la Chintrola Ah Es lo que más me cae Gordo Que te dejen Y no los puedes alcanzar Madre mía Vamos 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 Alcansa el hombre Chaval A ver Aquí es donde se puede ver Se lo canso No Y luego con estos derrapes Que me aviento No Ya estuvo que perdí Ya 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 Esto no le veo solución Sigo siendo Muy Muy ¿Cómo se llama? Demasiado noob Este Para este juego La verdad No No puedo jugarlo bien A ver Madre mía Madre mía Uy Ay Madre mía Creo que voy de mal en peor Porque de menos en el anterior video De menos gané una vez Pero ahorita Que me acerco a ganar Y es que Madre mía Es No sé Cuando estoy grabando Siempre me sucede todo O sea Que si no choco Que si no me quedo atrás Que si no me quedo sin comentar O sea De todo me sucede Es como una maldición Que tiene este juego En mi canal O también es la pista En esta pista Nunca me va bien Como que Hay muchas pistas Que no me hayan En mi pote Y A lo mejor Por eso también Me Estoy quedando En este lugar No Estas Manchadas De rampas No las vuelvo a agarrar Siempre me hacen Caer Pero no sé Es divertido Y Uy Ya voy Ya Cuatro No Ay Ya te quiero chocar No Ni me le hace Bueno Ay Y me cae Gordo Que se trepa Aquí Cuarto lugar Otra vez chaval Cuarto lugar Ah Que me pasa Hombre Que me pasa A ver Vamos a mejorar Tantito el carro No Madre mía Este carro Esta demasiado raro Vamos a ponerle Por ahí Que tenga Más aceleración O me dan ganas De venderlo Si se pudiera Lo vendería A ver Porque mira Que me puedo Comprar El Tesla Model S O me puedo Comprar Este Cadillac La verdad Que es la Este tiene más aceleración Este tiene más velocidad ¿No puedo vender esto? No Es que ya le invertí un montón Y aún así Está bien chafa Creo que mejor Le compro este Cadillac La verdad Lo veo un poco más productivo Vamos a ver Que le podemos tuñar Un poquito Por ahí Un poco de velocidad Bien Nos vamos a ponerle aceleración Que realmente es lo que Le veo importante Por el momento Vamos a ponerle manejo Vamos a ponerle nitro Ahora sí Con este vamos a correr Pero No me gusta este azul Vamos a cambiarle El color Dorado No No Gris Negro Azul Que se ve mejor En negro Ahora sí Sin más ni menos Vamos a jugar Última carrera No sé si le voy a poner Música de fondo Al video Porque Ya saben Youtube Ay como Que te jodan Youtube Que te jodan En serio Que te jodan No puedes ser más enfadoso Con el copyright En serio Es una No sé si varios de ustedes Lleguen a subir Y bueno chicos Pues ya volvimos Ya Ya se soluciona el problema De todo eso Ya Me tocó volver a poner Otra sala Porque realmente No Como que se había trabado Así es que Ya Cambiamos Está Clásico En la guayana francesa Y a ver Cómo nos va Espero que ahora sí Quedemos en primer lugar Trataré de hacer lo posible Porque quedan primero Cadillacs Ah puros Cadillacs Ahí está Madre de Dios Vieron Me aplicaron la misma Ah Dios mío Ah voy en quinto No chavales No ocupé derrapar No ocupé derrapar Ahora sí Ya les calcó la tostada Por no agarrar Este atajo Este atajo Ahí está Vamos 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 Si se puede Si se puede Madre mía Si se pudo Solo Ocupo no Caerme Ni chocar Porque a la primera Que choque O me caiga Adiós A mi primera posición Vamos vamos Usa todos los nichos Que te encuentres Despegate Lo más que puedas Miguel Ehm Si Ese es mi verdadero nombre Para los que No lo sabían Solo que No sé Por Cuestiones de seguridad No lo quería revelar Pero no hay problema Es como que decir Ay Creeper Hunter Es medio Tedioso Y no me gusta mucho Pero es que no quería poner Mi verdadero nombre Así es que tenía que Poner No sé Algo con lo que pudiera sustituir Eso Uy chaval Me cago en todo Me cago en la hostia De este Ehm Transportador Espacial De nave Otra vez Lo bueno Es que los otros También se cayeron Así Así es que tengo Algo de ventaja Vamos Vamos Que no te alcancen Chaval Que no te alcancen Dios mío Dios mío Momento de tensión Dios mío Uy chaval Madre mía Madre mía ¿Eh? En serio Uf 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 Ay que no se me despegue Ese de atrás Ah ya se me despegó Ay le bailó Ese Es que ahí Irse por ahí Es como que la perdición Porque Es una vueltota Y aquí es línea recta Y duras más en llegar Ya Ya me le despegue Por un montonal Vamos Vamos chaval Alcanzas a llegar A la segunda vuelta Oh madre mía No me agarré el nitro No Madre mía No Eso es darle ventaja Ah por aquí hay otro Ahí está Madre mía Vamos 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 Despegate Madre mía Ahí está Ya lo dejé por un buen No Ni tanto Ese Ese chaval No se despega Vamos Despegate Hombre Usa todo el nitro Que tengas A tu alcance Amigo Vamos Ay Dios mío A ver A ver Agarra el nitro Ahí está La rampa La rampa La rampa Muy bien Listo Ahí está Madre de Dios Vaya Que soy un Misil Con llantas Ya Ya Ahora si Le bailo Adiós Al segundo lugar Sí Madre mía Primera victoria del video Y la última Me parece que esto ha sido todo por hoy chicos Solo déjemele mejor unas cositas a mi carro Sí Vamos a emitir eso Muchas medallas Bla 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 Muy bien Creo que es mejor este Cadillac Que cualquier otro carro que haya podido comprar Vamos a ponerle Pues lo que se pueda A ver Vamos a poner Tuning Vamos a poner No nos alcanza Bueno Esto ha sido todo por hoy chicos Ya saben que si les ha gustado No olviden darle un like No olviden comentar Que les pareció este gameplay Si les gustó No les gustó Si quieren que le agreguen algo más Este No olviden compartir el video con sus amigos Y hasta la siguiente Gracias 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 Gracias